Hola muy buenas que tal chavales, aquí por hoy os trae la que pienso que va a ser la mejor clase de ametralladora ligera, bueno no se si es ligera, ametralladoras de estas pesadas del Call of Duty Ghost y bueno he decidido poner la M27IR que pienso que es una de las, bueno será posiblemente una de las mejores por las cosas que he estado leyendo acerca del arma de accesorios yo le pondría la empuñadura ya que suele tender a temblar bastante el arma, a moverse bastante porque hay mucho retroceso y la mirada a punto rojo simplemente pues para tener una precisión aún mayor, de las ventajas ya como siempre yo nunca me gusta tener secundarias por eso de las ventajas me he puesto ese enfundado rápido que es imprescindible para este tipo de armas pesadas que apuntan rápido ya que como te encuentres una contra uno con un subfusil te va a dar por todas partes, cazador que es mientras apuntas te mueves más rápido también te proporciona agilidad mientras estás con esta ametralladora de estreza pues que después de sprintar apuntas levantas más rápido el arma digamos, brazo fuerte, ahora hablaré de Dead Eye, brazo fuerte que estiras tu equipamiento más lejos así que si no me equivoco podremos tener a pesar de estas ventajas y no tres secundarias, podremos tener pues nuestra técnica y nuestra letal una de cada, así que como necesitamos un punto más en ventajas pues he decidido optar por la de brazo fuerte, creo que se llamará así o bueno, le he puesto ese nombre de momento que cuesta solamente un puntito y luego Dead Eye que gasta 5 puntos porque es cada vez que matas a más personas tus balas creo que quitan más vida entonces si empiezas en una racha buena y matas 3, 4 o 5 personas tus balas quitarán más daño y ya de por sí este tipo de ametralladoras quitan mucha vida, entonces yo creo que será bastante fácil matar a los enemigos por eso he optado probar a ver que tal iría con esta ventaja, aunque sin duda esta ventaja la probaré en todo tipo de clases a ver si realmente es efectiva y no es cualquier tontería así que bueno chavales, espero que os haya gustado esta pequeña información de esta clase recordad darle me gusta a favoritos muy pronto Call of Duty Ghost, 2, 3, 4 días, muchísimo ghost así que por favor suscribiros si no lo habéis hecho ya, hasta luego, adiós ¡Gracias!